Es lamentable que estemos dándole homenajes, o en tal caso también se le debería de dar un homenaje a todas esas personas que fueron víctimas a través de este golpe de estado que sucedió en esos años. Y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Conecista Cortés. Gracias señora presidenta. Buenos días, colegas congresistas. Es lamentable que demos homenaje a una persona que en esos años han sufrido muchas personas, han sido asesinados por ese gobierno en ese entonces. Muchos niños, mujeres, ancianos han sido asesinados por este señor que acaba de fallecer ayer. Entonces es lamentable que estemos dándole homenajes, o en tal caso también se le debería de dar un homenaje a todas esas personas que fueron víctimas a través de este golpe de estado que sucedió en esos años. Muchas gracias señora presidenta. Conecista. Creo que el Conecista Williams se quedó chico de todas las cosas y le faltó algo lo más importante para mí personalmente como acción populista. Morales Bermúdez derrocó al general Velasco Alvarado que nos hizo tanto daño en esa dictadura militar y gracias a él volvimos a la democracia que hasta el día de hoy la tenemos. Así que la verdad yo agradezco este homenaje, este minuto de silencio a una persona que efectivamente se lo merece. Conecista Williams tiene usted la palabra. Gracias señora presidenta. Brevemente para hacerle conocer a la señora congresista de que el general Morales Bermúdez pasó al retiro cuando todavía no comenzaba el terrorismo. O sea, no había nada. Él le devuelve el gobierno al presidente Belaunde y después de que salga Belaunde es que recién comienza el terrorismo y hay todo lo que usted dice. O sea, Morales Bermúdez no tiene que hacer nada en este asunto si es como dice la señora presidenta. O sea, ahí hay una confusión señora congresista. No tiene que ver nada, nada, nada con todo lo que usted acaba de decir. Eso fue mucho, mucho antes lo de Velasco. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!